Bien, estoy entonces como les decía con el profesor Francisco García Bazán, para mí es un honor poder hacer esta entrevista, llevarla adelante. El profesor García Bazán nació en Málaga, en España, y este año él ha cumplido 80 años, así que también en el sentido, esta es una entrevista jubilar también en un sentido, también en estos 80 años. Argentino naturalizado, llegó a la Argentina en la adolescencia, está casado con Amalia Romana Marioni desde hace 53 años, también un ejemplo para los patrólogos que somos casados. Tiene 6 hijos, 18 nietos, licenciado y doctor en filosofía por la Universidad de Buenos Aires y la Universidad de El Salvador, respectivamente. Realizó estudios de posgrado entre el año 1971 y el año 1974 en la Universidad de Buenos Aires y en la Universidad Gregoriana de Roma, dirigido ni más ni menos que por el profesor Antonio Orbe, con becas del CONICET. Pertenece a la carrera del investigador del CONICET desde hace ya medio siglo. En la actualidad, él es investigador superior a Don Orem. El eje sobre el cual el profesor García Bazán ha investigado es el gnosticismo greco-copto, el neoplatonismo y la fenomenología de las religiones. Todos lo conocemos también por su extensa obra, él es autor de 36 libros y varios centenares de artículos y comentarios bibliográficos. Entre los libros más recientes podemos encontrar La Gnosis Eterna, Antología de textos gnósticos, griegos y latinos y coptos del siglo I al III, publicado en Trota, en Madrid, en los años 2005, 2007 y el último en 2017. Plotino y la Mística de las tres hipóstasis de la editorial El Hilo de Ariadna de Buenos Aires 2011 y El Número Pitagórico, también en El Hilo de Ariadna, Madrid, Buenos Aires, 2019. Se le han dedicado dos volúmenes de homenaje por amigos, colegas y discípulos, Gnosis y Tradiciones Sagradas, uno, y el otro también Gnosis Napocrifón, El Conocimiento Oculto. Actualmente es miembro también de la Academia Nacional de Ciencias de Buenos Aires y de la Academia Nacional de Ciencias Morales y Políticas y de la Academia Provincial de Sanicidio. Este año, además, 2020, un año difícil para todos y todas, el profesor también ha sido nombrado como personalidad destacada en el ámbito de la cultura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En fin, estamos frente a un grande, también alguien que todos queremos, respetamos mucho, hemos leído y que alegra también poder hacer esta entrevista en castellano, que es una lengua que en la patología ha estado presente gracias a profesores como el profesor Francisco García Bazal. Profesor, bienvenido, buenos días a esta entrevista. Yo estoy en Chile, usted está en Argentina. Quisiera que nos contara primero cuándo y por qué decidió usted dedicarse a los estudios patrísticos. Sí, eso fue concretamente en el año 1964. Yo estaba cursando un seminario con un gran biblista argentino, José Severino Croato, conocido en toda Latinoamérica. Y ahí surgió el problema, era un seminario sobre el dualismo en la religión del Irán y en el judaísmo. Y ahí entonces, en las conversaciones, yo había preparado ya mi monografía correspondiente y surgió estrictamente el tema del dualismo. Como en esa época, también me había puesto en contacto con quien fue gran maestro mío en el ámbito, digamos, del pensamiento de la metafísica, que fue Armando Astibera. Por ahí yo había ingresado en un autor contemporáneo que respetaba mucho el pensamiento gnóstico, aunque después lo condenó, René Guénon. Y de ahí surgió el interés mío por aclarar, a ver, realmente los gnósticos eran dualistas o se aproximaban más a cierto pensamiento del Oriente que es no dualista, efectivamente, que es metafísico en sí mismo. Algo similar, tenemos un poco también, por eso lo comparé, en Plotino, cuando toda la tradición neoplatónica habla de lo uno como más allá de la dualidad. Pero, sin embargo, oponiendo de algún modo ese uno a todo lo que deviene, a todo lo que se transforma, al cosmos, en una palabra. Bueno, de ahí yo dije, bueno, yo esta temática la tengo que ahudar, la tengo que profundizar. Y de ahí surgió la idea de mi tesis de licenciatura, que fue justamente sobre el dualismo gnóstico. Me animaron mucho, me animó mucho en este sentido el profesor Severino Croato, el gran biblista. ¿Por qué? Porque de ese seminario al que me he referido, que tenía que ver con el dualismo en la religión y en el judaísmo, él mismo, espontáneamente, cuando yo le hice la monografía correspondiente, que es esta, cuando yo le hice esa monografía, él me dijo, pero mire, usted de este tema, yo aproveché una huelga de la Universidad de Buenos Aires de tres meses y me puse a estudiar esas bibliotecas con libros que él mismo también me prestaba, de una gran biblioteca que tenía. Me dijo, pero usted de este tema, el profesor es un hombre humilde, sabe más que yo. Y este trabajo, que en la lengua castellana hay tan escasamente producción, en ese sentido, hay que publicarlo. Termino ya la carrera, viene otro gran profesor, pero este en el sentido de la filosofía, que mencioné, Armando Astibera, Armando Astibera, viene como director del Departamento de Filosofía, y ahí me llama, a través de su hijo, del que era amigo, para ver si podía ser secretario de él en el Departamento de Filosofía. Claro, necesitaba un muchacho de confianza. Bueno, lo fui y ahí surgió la idea de la publicación de esta monografía. Una publicación, le digo, que es el antecedente de la tesis sobre embruanismo gnóstico. Esa tesis, que se publicó ya después, un tiempo, en 1971. Y que es realmente la que me ha hecho conocer en el mundo de la patrística. ¿Por qué? Porque era una novedad tan grande, que desde la Argentina, que desde Sudamérica, apareciera un trabajo de investigación, que los europeos estaban ahí ya tratando de vincular autores firmar, porque ya habían aparecido, muy esparcidos, algunos textos de la biblioteca de las Almadias. Y yo había leído con mucho interés uno de los escritos del Códice I, El Evangelio de la Verdad. Bueno, eso llamó la atención. Y de este libro humilde, fueron apareciendo reseñas en todas las grandes revistas europeas. Claro que yo ahí me animé. Me animé y dije, no, no, no. Entre otros me puse en contacto con Antonio Orbe, que me comentó ese libro primero en Gregoriano, ¿no? Y sobre todo, todos alababan desde Europa la erudición, el manejo de libros, el manejo bibliográfico, que estaba a la altura de lo que se hacía en Europa. Ese fue realmente el origen de mi carrera científica. Porque yo aprovechando esto, había ingresado con beca, dejé toda la labor administrativa, había ingresado con beca de perfeccionamiento en el CONICET argentino, en el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas de Argentina, y comencé a elaborar ya un pensamiento que tenía en cierne, ¿no? Que lo tenía en cierne porque ya había aparecido, ya le digo, en mi tesis de licenciatura. Ese fue el origen. Y le di un poco la bendición a través de estos especialistas europeos, que como se dice acá, me llevaron mucho el asunto. Entonces yo dije, bueno, vamos con la segunda. Venga, yo tengo que ir a Europa a completar mis estudios. Y ahí es cuando saco la beca de perfeccionamiento externa y lo hago bajo la dirección de Antonio Orte. Usted se figura con este afán que yo tenía de estudiar, lo que es estar en Roma. Las bibliotecas para mí fundamentales, la del Instituto Bíblico, el Pontificio Instituto Bíblico, ahí estaba todo el material concentrado, la gregoriana y otras. Ahí me pude poner, y todo el tiempo para mí, no se olvide que estaba con beca. Es cierto que estaba en Roma también con mis tres nenas pequeñas y mi señora, ¿no? Lo cual, y me acuerdo que teníamos un departamento y los vecinos que se alarmaban porque ya a altas horas de la noche usaba la máquina de escribir, ¿no? En el silencio de la noche es algo que se escucha mucho, ¿no? Bueno, ese fue, ese fue realmente, y ahí entonces es siempre la sombra benéfica de Antonio Orte la que está detrás de él. Siempre. Nunca perdimos el contacto, lo vi hasta, volví varias veces a Roma con él y hasta fines de, cerca de su muerte, antes de que volviera allá a España, nos estuvimos viendo bien. Después hubo usted, lamentablemente, que había sufrido una caída y de ahí ya, como era un hombre ya de 80 y 7 años, no pudo rehacer. Esos son los orígenes reales de mi carrera y el beneficio que siempre me otorgó el Consejo Nacional de Investigaciones Artísticas. En donde ya, como ha dicho usted en la breve biografía, he cumplido casi cerca de los 50 años. Y ahí sigo, ahí sigo. Muchas gracias, profesor. Qué alegría, porque de alguna manera es también la que usted relata la historia de Latinoamérica en los estudios patrísticos. De alguna manera, usted, junto con otros profesores, han ido abriendo puertas que han quedado abiertas gracias a su gran trabajo, al cariño, a la pasión que ha puesto ahí. Usted ha puesto en relieve a algunos profesores, el profesor Croato, el profesor Aspillera, también al profesor Orbe. ¿Quisiera nombrar a usted a algún otro profesor que de alguna forma fue su maestro o algún libro, por ejemplo, que haya influido de manera decisiva? Lo que le tengo que decir, otro apoyo grande que yo recibí, porque era muy lector de él, fue el del francés Henri-Charles Puetsch. Puetsch había dado un curso admirable sobre la agnosis desde el punto de vista de la fenomenología en el Colegio de Francia. Yo eso lo leí como vinculada el aspecto de la historia con el aspecto de la filosofía, porque yo siempre busqué la dirección en relación con la filosofía, me fue de gran ayuda, digamos, en la inteligibilidad de los textos gnósticos y en el apoyo. Porque yo recibía cartas de admiración de que estuviera trabajando acá y figuras es que todo eso, como nosotros conocemos nuestra vertiente administrativa desde el punto de vista de conseguir la beca después de ingresar a la carrera del investigador del comité, fue de mucha valida. Lo recuerdo a él, lo recuerdo a Gil Quispel, el holandés que también me dio un espaldarazo fuerte. Bueno, y más adelante ya todo esto corrió solo, porque estaba Jesús Higal, el gran plotinianista español, que ha hecho la traducción de la Ceneada San Castellano, la de Gredos, otro que me dio también un gran apoyo. Porque, claro, éramos individuos solitarios que nos dedicábamos en lengua española al trabajo firme de la investigación en los primeros siglos cristianos. Yo prefiero hablar de primeros siglos cristianos, porque siempre fue la vinculación de la patrística con la filosofía del momento. Eso me ha parecido muy valioso desde Justino Mártir en adelante. Pero a mí me interesaban más que ciertos autores conocidos y que se estudiaban escolarmente, lo que me interesó más siempre fue el descubrimiento de la biblioteca de la Ceneada San Mar. Ahí estaba la novedad y que por otra parte me animaban desde Roma a que ahí es donde yo tenía que trabajar desde la América nuestra, desde la América española. Porque eso era una novedad. Y es lo que hice. ¿No? Entonces, por eso, más adelante, fíjese, después que hago la tesis de doctorado, en parte en Roma, en parte después la presento acá, en que siempre iba enlazando campos. ¿Eh? Había comenzado con el masticismo, descubro ahí la gran polémica de Plotino con los gnósticos y digo, bueno, hay que estudiar autónomamente a Plotino. Y ahí es donde hago la tesis de doctorado que es sobre Plotino y las novedades. ¿No? Y yo ahí iba... Sí. No, que iba a poner un acento porque a usted le toca vivir una revolución dentro de los estudios del gnósticismo en el sentido de que antes de la Biblioteca de Nahamadi, salvo códices en Berlín o en Londres, por ejemplo, conocíamos muy poco del gnósticismo desde sus propias fuentes. Más bien lo conocíamos por el testimonio de aquellos que habían combatido el gnósticismo, como Ireneo, por ejemplo. Y en ese sentido, confiábamos, por así decirlo, en ciertas pinturas que de repente rayaban en lo caricaturesco. Sin embargo, a usted le toca una revolución que es precisamente Nahamadi y por lo mismo también es un nuevo contexto para los estudios patrísticos, ¿cierto? exactamente, porque es el conocimiento directo de fuentes y de una gran cantidad de fuentes clasificadas a través de los trece códices, cada códice tiene sus opúsculos, sus libros correspondientes. Entonces, lo que había que hacer era buscar en esa maraña de textos riquísimos, extravagantes, cuál era la línea de la comprensión. Y eso yo lo busqué sobre todo a través del primero de los códices de Nahamadi, en el que el primer escrito que trabajé fue el que se llama el Evangelio de la Verdad. Es decir, un sermón del gran gnóstico, uno de los grandes maestros, Valentín, contra el que precisamente, contra los que precisamente polemiza a Plotino. Habían sido, querían ser seguidores de él también, querían la comunicación con él, pero Plotino no estaba de acuerdo. ¿Por qué? Hay un hecho fundamental que olvidan siempre. El tema cosmológico, básico en el pensamiento griego. La 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 vinculación del cosmos diga por la plenitud del cosmos. Esa idea eminentemente plotiniana de las tres hipóstasis era algo que los gnósticos aceptaban pero lo veían de otra manera. Siempre desde la plenitud del Dios desconocido. De ahí del Dios desconocido viene su manifestación plena, que es el pleroma, de ahí viene la caída del luz del espíritu desde el pleroma y el rescate y el mundo queda oscurecido. Pésimo, por supuesto, que rechaza violentamente Plotino, pero que también dentro de las tres grandes orientaciones que están en los orígenes cristianos, el pensamiento que yo lo llamo pro-católico, proto-católico, el proto-católico lo rechaza también. Ese pensamiento de los gnósticos aparece condenado desde los comienzos del pensamiento cristiano. Se ve claramente en los apologistas tipo justinos y se ve después ya en los padres que han ido elaborando con todo cuidado digamos la teología cristiana a partir de la filosofía. Un caso extraordinario y que no es un padre de la iglesia pero sí un gran erudito es Orígena porque en Alejandría el pensamiento gnóstico es muy cruel. Profesor, hemos recorrido ya algunos temas que han dado vuelta en su vida de algunas personas y eso es un gran testimonio también porque ciertamente usted ha sido un testimonio para muchos estudiantes ya jóvenes y no tan jóvenes yo mismo lo recuerdo con mucho cariño haberlo escuchado en Santiago y también en San Juan en Argentina muchas veces y eso ha sido un testimonio para mí yo me dedico a orígenes yo soy profesor de la facultad de teología y me dedico a orígenes y una buena parte de mi cariño por orígenes partió por el Acleón y en ese sentido también mucho por el gnosticismo o sea el gnosticismo a mí me atraía y para mí usted fue una persona importante también en mi carrera entonces por lo mismo quisiera preguntarle porque este contacto ha sido posible gracias a la Asociación Internacional de Estudios Patrísticos quisiera preguntarle cómo ha sido su relación con la asociación sí esa relación fue digamos dentro de estas cosas de estudios que le he ido refiriendo muy temprana cuando estaba en Roma se había se quiso abrir la asociación para atraer a personas a estudiantes a estudiosos y en el Instituto en el Instituto el Agustinianum ha sido fundamental en estos enlaces de estudiosos de interesados en la patrística al punto de que después hace también esta carrera en los estudios patrísticos que la tiene y es un gran mérito hay bueno me acuerdo de una reunión importante en el año 1973 como yo ya tenía mi tesis voy a ir me encuentro con algunos de los grandes personajes de la época y ahí es cuando comienza realmente cuando yo comienzo a estar vinculado con los estudios patrísticos institucionales el Agustinianum ha hecho una gran labor en el avance institucional de los estudios patrísticos una labor que continúa en esas reuniones anuales generalmente son en mayo y después las cuales después de de volver a la Argentina yo he leído varias veces he colaborado en esos volúmenes magníficos que sacan también ¿no? y bueno sin la ayuda también de estos estudiosos y de estos grupos no pudiera yo no hubiera podido avanzar ¿eh? todos me han apoyado me han ofrecido las páginas de sus revistas ¿no? bueno y así hemos ido y así se llegó a la culminación casi hoy día me hablaba de San Juan bueno la actual presidente de la Asociación Internacional de Estudios Patrísticos es una discípula mía profesora en San Juan y que ahora hablando de orígenes ha sacado bueno el comentario magnífico ¿no? a la evangelio de Juan de Origen que ya está circulando desde España sí muchas gracias qué lindo testimonio también y ver confluir nombres lugares el Instituto Patrístico ha sido un lugar donde nosotros varios hemos estado y ha generado precisamente una escuela también usted ha generado una escuela tengo todavía dos preguntas más primero quisiera preguntarle ¿cómo ve usted que estudiar patrología o a los padres de la iglesia o a los gnósticos ha influido concretamente en su vida? esa es mi primera pregunta y la segunda pregunta pero se la puedo hacer más adelante de nuevo es respecto a qué palabras tiene usted para las generaciones más jóvenes de estudiosos del área de la patrística sí lo primero ¿cómo ha influido en mi vida? bueno ha sido digamos el eje de mis investigaciones de mis trabajos pero desde una perspectiva que no es estrictamente la de la patrística sino la de los estudios comparados el contexto de la patrística es lo que me ha interesado porque yo venía en relación con mi carrera en la universidad de Buenos Aires yo venía desde el ámbito de la filosofía e historia de las religiones entonces la patrística entraba aquí como como un elemento fundamental fundamental y ahí entonces a mí lo que me interesaba también era descubrir la universalidad de un pensamiento que yo veía que superaba en muchos aspectos a el pensamiento estrictamente cristiano vinculado vinculado digamos al pensamiento de Roma yo veía ahí los cambios y ahí es donde me he metido al punto de que he sostenido la tesis la sigo manteniendo y estudiándola que a veces es un poco antipática para las instituciones católicas de los tres grandes movimientos del cristianismo primitivo el movimiento sí importantísimo ha seguido después madurando lo que digamos el movimiento proto-católico pero está el movimiento más arcaico que es judeo-cristiano y está el que surge en medio por este afán de especulación de saber ya le digo tesis que para los medios católicos a veces resultante lo cual no ha quitado de que haya tenido que dar cursos en los institutos correspondientes porque me han invitado siempre con mucho respeto ¿no? yo espero no haber estimulado algunos estudiosos para haberse separado de las tesis normales ¿no? aunque en mis discípulos que son unos cuantos y que tienen su eje justamente en San Juan en la Universidad de San Juan cuando van apareciendo las tesis el elemento levantisco está ahí presente ¿no? y así todavía para colmo esas personas llegan a presidir las instituciones como la nuestra como es el caso de la profesora Ciner bueno la cosa ya es un principio sí, sí no, realmente profesor usted ha generado una escuela y muchos de nosotros hemos leído sus libros nos hemos entusiasmado nos hemos apasionado con el movimiento del cristianismo antiguo en estas tres fuentes que usted describe y por lo mismo me gustaría que cerraramos esta entrevista con una con una pregunta que tiene que ver con ¿qué mensaje daría usted? ¿qué tiene que decir a las generaciones nuevas y que de alguna forma le parece que sea necesario que quede muy claro en esta entrevista? sí yo creo que ese mensaje mire en este homenaje Gnosis y Tradiciones Sagradas que habían compilado Bernardo Nante y Leandro Pincler acá en en Buenos Aires si es este es una expresión que yo tomé de los prolegómenes a la filosofía de Plata y ahí se dice no leo el texto griego hay que escribir libros y formar discípulos los que son libros vivientes yo creo que eso es lo que ha conducido mi vocación a lo largo de los años cuando llego a la madre hay que formar discípulos porque los discípulos forman a otros mire yo quedé admirado en estos días veo que estamos con la pandemia no hay reuniones en que estemos ahí digamos de cuerpo presente la universidad de El Salvador en estos días organiza una jornada vamos a hacerla como ahora a través de estos adminículos que son tan convenientes cuando yo observo las 10 personas que automáticamente se inscriben entre la década son discípulos míos en ese sentido fíjese usted la satisfacción y todavía cuando hay hay discípulos que llegan a presidir como es el caso de la doctora Sine esta asociación que hemos amado tanto en Chile con Oscar Velázquez y en Argentina bueno con la suería de autores a los cuales yo me parece que son todos aquí o sea uno de mis grandes sueños había sido que la patrística se hiciera carne acá en Sudamérica y eso en parte está llegando está llegando por el número de adelantes y está llegando por lo más importante por las publicaciones por los libros que se publican motorizados desde nuestra América española que lindo profesor esto que nos transmite porque de alguna manera como yo decía y como usted mismo lo dice con esa cita tan linda va generando libros vivientes y eso y eso nos deja una gran tarea porque en el fondo los libros hay que escribirlos entonces de alguna manera usted escribe cierta parte de nuestros propios libros pero también ahora es la responsabilidad de cada uno de los discípulos y discípulas escribir su parte de los libros bien profesor ha sido un gusto verdaderamente poder encontrarlo para mí es un placer vernos de alguna forma la pandemia si bien nos ha alejado de las relaciones más comunes y corrientes ha permitido nuevas relaciones y esta por ejemplo de poder encontrarnos frente a frente en directo ha sido verdaderamente una gran gracias al menos para mí y espero que también para todos nuestros colegas de la Asociación Internacional de Estudios Patrísticos que han acompañado esta transmisión de hoy muchas gracias profesor bueno muchas gracias a usted y a no olvidar aquello todo de que las técnicas ordenadas a través de principios son un gran bien de nuestro tiempo cuando se insubordinan no bien llevadas como es el caso del uso del uso de instrumentos determinados es una bendición de Dios no olvidar nunca lo que es la bendición es el benedicto lo que está bien dicho y que viene por lo tanto de la voz de Dios bueno bien bien